Se rebana la rodajita con el perejil, la manzana verde, el jengibre y la ramita de la rodajita de apio también. Son alcalinos que nos van a ayudar muchísimo a los huesos. Mi nombre es Domitila Paipa Vargas. Yo actualmente me dedico a la transformación y proceso de plantas aromáticas y sus especies. Es algo muy bonito. Es algo que si algo lo llena uno de satisfacción y felicidad es un trabajo social como este. No solamente ver la alegría de ellos, cómo desarrollan su trabajo o cómo hacen o el amor que le dedican a las plantas. Entonces, en parte la mayoría de lo que yo preparo, de lo que yo hago, de las mezclas que preparo, es sabiduría ancestral. Y viene de parte también de ellos. Ellos han aportado muchísimo a lo que yo hago. Les hice la propuesta de los abuelitos de que ellos sembraran en parcelitas pequeñas, que no les ocuparan tanto espacio ni les quitaran espacio a lo que ellos realmente cultivan, que era la papa, el maíz. Y me dejaran una parcelita pequeña, de la manera que yo quería que esas planticas se cultivaran para poder hacerles un proceso. Acá en el Portachuelo tenemos un grupo. En Villanueva tenemos otro grupo y en el Valle de Cuche tenemos otro grupo. En total son 150 abuelitos. Como madre, la experiencia de ser madre rural, madre campesina. No, o sea, uno, lo menos yo veo a mis hijos tan bien formados. Ángela, una persona que ha luchado continuamente por la vida de ella. Una persona que ha superado tantos dolores, tantos sacrificios, tantas cirugías. Y verla así como tan bien formadita y como tan bien en su lugar es un orgullo. David es un personaje tan cauteloso, tan, como le dijera, como tan filosófico en sus cosas y como tan centrado en su ser. Un muchacho muy clásico, de 17 años, colaborador. Mi mano derecha, no, Daniel. Daniel es el impulso porque Daniel es el menor el que nos dice que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Es, es un, o sea, verse uno realizado como madre en ese sentido y ver que hemos pasado tantos obstáculos y que, y que al final ellos están ahí diciendo, ay madre, usted puede, usted, he intentado abandonar mi, mi, mi trabajo por, por muchísimas circunstancias. Pero son ellos los que dicen, no, es como va a dejar todos los abuelitos, la necesitan. Y como madre, no, es como madre, imagínese, me siento orgullosísima, me siento muy bien, muy, muy bien. Un mensaje para, para todas las madres, que no dejemos de soñar. Yo inicié lavando ropa, haciendo aseos, o sea, un trabajo común y corriente, luchando por mi familia. Y he logrado, he logrado muchísimas, y seguiremos logrando muchísimas cosas. Pero que no dejen de soñar, que sigan amando a sus hijos tal cual como son. Entonces es un mensaje, que no dejemos de soñar, no dejemos de trabajar, no dejemos de amar a nuestros hijos, de consentirlos, de aprovecharlos al máximo, porque se nos van, se nos van rápido. Yo soy la hija de Domitila Paipa Vargas, hija muy orgullosa de la mamá que tiene. Es increíble ser, ser alguien de esta mujer, porque ha transcurrido tanto tiempo, y ella luchando, 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 y sigue, y no se cansa, y no se cansa, y sigue, y sigue. Y pues para mí es un ejemplo increíble, no solamente para mí, sino para todas las mamás del mundo. Es un orgullo ser hija de Domitila Paipa Vargas. ¡Adi Cultura en día!